Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Carlos querido, ¿cómo te va? Buen día nuevamente. ¿Cómo te va José? Buen día, bien. ¿Ya bien? ¿Acá andamos? Anduviste por las calles, Carlito, nos están llegando mensajes de las calles, tremenda, ¿cómo están? Sí, después de esta lluvia constante, sí, lo que pasa es que ahora encima va parando la lluvia. Claro. Y olvidate. No, sí, tremendo. Carlos, ¿cuánto es el agua caída? ¿Tenés ya números o no? Mirá, no, tenía hasta las nueve de la mañana. Yo estoy esperando ahora que me envíen al mediodía, después te la voy a reenviar, si me la mandan. Pero supongo que vamos a llegar a los 40 seguro. Bien para el campo esto, ¿no? Mal para las calles, bien para el campo. Muy bien para el campo. Sí, ya esta mañana hablaba con Christian Berbel y él me decía que van a tener que armar una planificación al respecto para poder repasar después todas las calles, pero bueno, no va a ser inmediato porque mientras esté húmeda, esté mojada, no se va a poder porque va a quedar... Claro. Y se va a seguir poseando. No, y hay lugares donde... 48 horas para empezar a trabajar. Y hay lugares donde el agua no escurre, no hay boca de tormenta y no escurre el agua realmente, ¿no? Y queda todo... No, no, sí, pasa que no hay tantas bocas de tormenta tampoco. Nosotros por ejemplo recibíamos fotos de allá en la escuela 359, atrás que está el jardín. Ah, esa siempre es tremenda esa calle. Mirá, yo justamente luego de la siesta fui a trabajar al jardín ese. Sí, no, no. Y ya ayer llegaron, era un problema. Claro. Me acusaste hoy, porque ayer tipo 3 de la tarde que estaba lloviendo bastante intensamente, ya era un problema transitar esa calle. No, ahora... Imagínate lo que ha sido ya esta mañana. No, no, ahora realmente... Calles que, bueno, realmente están tremendas, ¿eh? Tremendas. Hay calles que directamente... Es más, los mismos taxistas nos mandan mensajes que están esquivando calles, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Porque no... Hay lugares donde el agua está muy arriba y se les complica mucho pasar a ello, y más hoy por hoy. Sabés lo que es romper algo, ¿no? Papito querido. Claro. Sí, sí. Es así. Sí, sí. Tal cual. Y bueno, me decían uno que en unas calles hasta había tapado los lomas burros, que eso que inventan, ¿viste? Que digo inventan porque no lo hacen municipios. Lo hacen los mismos vecinos, y ellos tenían que estar adivinando dónde estaba el lomo burra, ¿me entiendes? ¿Sí? Tremendo también, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Sí. Así que, bueno, son algunas de las cosas que, bueno, obviamente... ¿Y Las Drutas cómo está, Carlito? Vos que estás ahí también en un lugar donde... Igual, 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 es un guillón por las calles, igual. Sí. Igual, igual, igual. La verdad, igual. Tremendo. Bueno, suspendido, yo lo que decía hoy tempranito, ya cuando me llegaban a... Me llegaban, me lo mandabas vos, y también me lo mandaba la misma gente que lo veía, está suspendido todas las actividades hoy, tanto la tarde como también el despertino, ¿no? No, y sí, porque está con... Más allá de que la lluvia empiece a parar, porque ahora va a empezar a correr un poco más el viento sur, el tema va a ser que las condiciones para llegar a las escuelas están muy difíciles. O sea, vos salir de tu casa para llegar a la escuela va a estar muy difíciles. Así que ya que fue suspendido durante la mañana de hoy, con la intensa lluvia que tuvimos, ya prácticamente las condiciones de las calles para hoy, por lo menos, bueno, si supongo que el viento sur va a empezar a soplar, algo va a secar, no mucho, o sea, va a mantener igual, pero ya mañana van a volver a las actividades. Exacto. Carlos, bueno, acá me... Bueno, vos lo publicaste hoy ayer lo que charlábamos, ¿no? El tema del valor del natatorio local, ¿sí? Cómo se han elevado los precios, y obviamente lo complicado, ¿no? Vos te imaginás, muchos decían, ustedes se habían quedado en el tiempo con el valor del USAN, ¿no? Sí, y creíste que se recontractualizó, muy bueno. Y, este... Claro, vos sabés que... ¿Pudiste hablar vos con Montiel? Porque yo, este, me mandó... Recién me estuvo contestando. No, no, todavía no. Bueno, yo sí hablé con, este, el presidente del Consejo Deliberante, y justo estaba en una reunión, pero me dicen que no son los valores que yo le... Porque yo le reenvié los mensajes que me llegaron, ¿viste? ¿Sí? No son los valores que me decía la gente, me dijo él, ¿eh? Pero bueno, no me pudo explicar más nada, porque me dijo que después, mañana charlábamos, porque hoy estaba complicado con los tiempos, ¿no? Más que nada los tiempos que yo tenía para hacerle la nota. Y la ordenanza dice, medio USAN, no USAN, o sea, el valor del USAN es ese. Claro, el valor del USAN es ese, ¿sí? Así que, bueno. Pero, no hay otra... Este, no hay otra vuelta que darle, diríamos, ¿no? José, ahora te van a hacer una encuesta social para ver si lo podés pagar o tenés algún descuento. Ah, por el adotatorio. Y no sé cómo será. Sí, sí, ahí está contemplado el ordenanza. Claro. Claro, una encuesta social para ver cuál es el monto que recibe, obviamente, la familia, ¿no? Para, a ver si... Pero no sé cómo será, ¿no? Me pregunta acá, sí, sé cuáles son, este... qué es lo que tenés que cumplir, ¿no? Claro, no, no lo sabemos, pero supongo yo que ellos determinarán cómo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que sí. Ellos determinarán cómo, bueno, averiguaremos esto, o sea, por algo. Bueno, no sé, vamos a ver si vamos a seguir viéndolo y, bueno, vamos a seguir manejándolo al tema, ¿eh? Carlito, ¿qué más tenés? Contame, decime. Ah, bueno, nosotros publicamos una noticia de un fallo judicial que tiene que ver con aquel incendio que ocurrió en un 8, un 8 de septiembre de 2018. Sí. Donde el damnificado, en este caso, terminó siendo el dueño de Ozzy Heavy Rock, de Parito Geminiani. El Pali. Donde, bueno, las pericias que se realizaron de Bombera y que fueron ratificadas por la justicia, todo surge de la instalación eléctrica en mal estado. Y, bueno, el negocio estaba asegurado y el tema es que la aseguradora solamente iba a pagar al dueño del negocio. Entonces, la abogada de él, en este caso de Parito, lo que hizo fue pedir la extensión del pago que se indemnice el daño moral. ¿Por qué daño moral? Porque, si bien el incendio fue provocado por una instalación eléctrica, más instalación eléctrica, y el dueño del lugar, no el dueño de la pizzería, el dueño del lugar y el dueño y la aseguradora tenían que pagarle al dueño de la pizzería. En este caso. Y, a su vez, también le ordena a la justicia, le ordena a la aseguradora y al dueño del lugar que pague el daño que le produjo el incendio al negocio contiguo que estaba en el mismo edificio, diríamos, ¿no? Que ese fue, era un lugar histórico eso, para que la gente se sepa, esa fue la primera escuela de San Antonio Este. Exacto. Esa era la primera escuela de San Antonio Este. Y por ahí... La gente nunca se preservó, pasó a manos privadas y terminó como terminó y perdimos un edificio histórico por... Por estas cosas que tiene la... Sí, porque después antes... La política y demás, ¿no? Antes de ser pizzería y todo lo demás, mucho tiempo más atrás, también fue un bar, ¿te acordás, Carlos? Claro. Sí, el bar de Lo Flair, ahí. Así que, este... Bueno, por un lado, una noticia no, no, no es... Alivia un poco el dolor que sintió, porque él perdió un montón de cosas, tenía recuerdos familiares, colecciones históricas del rock que tenía ahí dentro de ese local, y bueno, lo perdió todo, esto alivia un poco la... Digamos, lo padecido, si bien no recuperás nada, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y, este... ¿Cuál es el monto, Carlito? Perdón que... No, la verdad que no tengo, pero es un monto importante. Claro, sí, sí. No tengo, no tengo, la verdad no tengo. Hoy hablaba esta mañana con una... con una abogada, pero me estaba explicando cómo era el proceso, pero me dijo que después cuando me mandé el fallo, no la abogada Palito, sino una... una abogada que hacemos publicidad a nosotros, me decía que en el fallo está bien explicado el por qué fue el daño moral, ¿no? Y un poco de dinero que tiene, pero no... no tengo el fallo así que no lo puedo decir, ¿no? Me lo va a mandar después. Exacto. Bueno, pero lo importante acá que nuevamente el vecino a través del reclamo, a través de la espera, en una larga espera, puede tener también obviamente este beneficio, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que, viste, que en esta cuestión de judicial la gente hay que entender esto, ¿no? Que vos iniciás la demanda, después está la contraprueba, la contrademanda, el embarrar la cancha por parte del abogado de la otra parte, es el juego legal que tenemos, que bueno, en algún momento llega a la justicia, pero bueno, después de casi ocho años. Claro. Exacto, ¿sí? Exactamente, tal cual, después de ocho años, ¿no? ¿Sí? Y aparte lo importante que también era la tienda de palitos porque era una tienda de rock and roll que pocas había acá, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Sí? Y muy estigmatizada por mucha gente, ¿no? Porque viste que San Antonio es muy conservador en muchos aspectos y decían que ese lugar, ¿viste? Que tal, pero nada que ver, yo iba con mi hijo, comprábamos remeras, tal, bueno, Pali trabajó conmigo mucho tiempo, es una excelente persona, la verdad que ha sido un excelente compañero de trabajo. No, y aparte que hoy por hoy hasta le siguen haciendo campañas y todo lo demás, él se sigue presentando, por ejemplo, estuvo en la fiesta de la marea, en distintos eventos, él sigue presentándose con un stand y se sigue presentando como así, o si heavy rock, ¿entendés? Sí, 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 así que bueno, la justicia de vos nos parece bien. Qué bueno, qué bueno, un abrazo grande al Pali, y eso también es importante de no dejarse y seguir peleando cuando estás con un tema judicial, ¿no? sabiendo cuándo vos te dicen que venís por el buen camino, Carlos, ¿no? Claro, sí, sí, no, estoy mirando en el Facebook la muestra de Apolo que tiene, es impresionante. El Pali, oh sí, heavy rock. Toca ahora con el Subanda, tocan en mayo, primera fecha. Cada tanto despuntan el vicio los muchachos. Sí, primera fecha que hacen en el 2024, puso ahí, ¿sí? Me dijeron que disminuyeron los asados porque están caros. No, 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 ya están complicados con eso, ya no suben más fotos, ¿sí? Están subiendo fotos antiguas, dice, de asados, no actuales, ¿sí? Carlitos, ¿algo más? Si no te libero porque ya me voy a el look, dice yo. No, 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 vamos a esperar este... Vamos a esperar que pare, vamos a esperar que pare. Siempre que llovió paró. Exactamente, sí, ¿eh? El pronóstico, dice, ¿qué pronóstico querés, Carlitos? No, de esta noche. Ah, de esta noche, Pasamos, pasamos, pasamos. 19.30 es el partido, ¿eh? 19.30. Ayer se quedan afuera algunos, Sí, ayer estaban, pero... Tuvimos que prestarle un jugado para que hagan goles, ¿viste? Sí. Pero hoy ya está clasificado. Sí, no existe. Una pena independiente. Sí, sí, ya está. Ya está. Los maletines. Ya está. Sí. cerrada, sin pasar boca, pasan todo. Todo, todo, estamos, estamos adentro, estamos ya, sí, sí, ya, que no, que no, que no, dijo, ¿sí? ¿Eh? Espero que mañana venga. ¿Qué no va a venir, Carlos, mañana? Sí, sí, sí. Aunque no pase. Aunque no pase, dice. ¿Eh? ¿Qué te olvidaste? Es que no sé. A ver, no sé, a ver qué será. A ver, a ver, fíjate, a ver, ¿eh? Es un rubito que estamos teniendo en la línea, ¿eh? ¿Sí? Carlitos, te mando un abrazo grande. Fíjense, porque estábamos saliendo en mono hoy, ¿eh? Ah, estábamos saliendo en mono. Ah, mira vos, ¿eh? Ah, miramos, no sabíamos, ¿eh? ¿Eh? ahí vamos con una cortinita, entonces, Carlos. Abrazo grande, Carlos, excelente mañana. Hasta luego.